¿Cómo influyen los medios a las niñas de nuestra sociedad hoy en día? ¿Cuál es el rol de la publicidad dentro de los estereotipos impuestos hacia ellas? ¿Qué implicancias debe tener la publicidad actualmente para no seguir perpetuando roles de género? A lo largo de esta cápsula trataremos de entender las implicancias y el impacto de la publicidad en la niñez, principalmente en marcas de juguetería infantil, entendiendo cómo representan a las infancias dentro de su comunicación. A través de los años, la sociedad ha establecido códigos de conducta basados en las normas patriarcales. Un fuerte ejemplo es el actuar de las niñas en torno al consumo de juguetes, donde las marcas cuentan con un historial de campañas y spots llenos de sesgos sexistas y, por consiguiente, cargados de estereotipos que a la larga generan un impacto psicosocial que se perpetúa a la adolescencia y posterior adultez. Soldaditos para los niños y muñecas para las niñas. Artículos de construcción para los niños y cocinitas para las niñas. Estos son algunos de los repetidos regalos durante muchos años en torno a los juguetes, dejando de lado que, por ejemplo, un hombre también puede interactuar con utensilios de cocina o una mujer construir. Con el paso del tiempo, se ha buscado combatir y derribar estos estereotipos, dando oportunidad a todos de utilizar los juguetes que sean, sin importar el género de quien los utilice. Es ahí donde las marcas cumplen un rol muy importante, contando con una responsabilidad social en cuanto al correcto uso de la publicidad, pero teniendo también la oportunidad de generar una comunicación inclusiva y libre de estereotipos para que se construyan así niños felices, para que luego puedan ser adultos felices.